Llegó, llegó, llegó la mujer del futuro. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Y hoy es que es día número 31 mujeres. Ya llevamos 31 días en el reto de los 45 días con Marimelda Cardona. López, no se le olvidé de los dos apellidos. Y estamos, durante estos 45 días, le estamos pidiendo al Espíritu Santo y le estamos diciendo, Espíritu Santo, venga, venga, voy a hablar con el Espíritu Santo. Vaya, me vuelvo como un amiguito. Él es tu amigo. Él está aquí. Entonces, lo vamos a llamarle. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Si yo tengo un Espíritu Santo, si yo tengo un Espíritu que me guía, si yo tengo un Espíritu y yo soy hecha por obra y gracia al Espíritu Santo, concebida por obra y gracia al Espíritu Santo, entonces, ¿cómo me comunico con usted? ¿Para qué? ¿Para qué yo me quiero comunicar con usted, Espíritu Santo? ¿Sabe para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque resulta que la mujer del futuro sabe que la reprogramación celular es una tecnología cuántica para reprogramar su ADN. Entonces, la mujer del futuro sabe que ella puede reprogramar todos esos programas que nosotros tenemos en la sangre, en el ADN, que vienen de todos nuestros ancestros, que vienen de todos los apellidos, Cardona, López, Morales, Álvarez, Arango, y todos sus respectivos ancestros, y que nosotros podemos reprogramarnos, y esa es una tecnología que es cuántica, porque vamos a unir el pasado, el presente, el futuro, y vamos a hacer todo una historia involucrando la parte espiritual, que es pedirle al Espíritu Santo que nos sirve un minuto, diga, bueno, dígame cómo yo hago. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Hola, ¿cómo estás, Laura Vicente Fernández? Hola, ¿cómo estás, Felipe? Hola, ¿cómo estás, Sandra? Hoy, ¿qué día es del reto? Hoy es el día número 31. ¿Cómo está tu día? Vacío. ¿Cómo está mi día? Vacío. Pero nosotros lo vamos a reprogramar y vamos a llenarlo de lo que nosotros elijamos, el futuro que nosotros queramos inventar. Qué rico, ¿cierto? A mí eso me da mucha esperanza. ¿Usted nos da mucha esperanza? Como decir, yo puedo inventar algo diferente a esta vida que he llevado. Yo puedo hacer cosas diferentes a las que ha hecho mi familia. Yo puedo romper con cadenas que traigo. Yo traigo muchas cadenas. ¿Usted también trae muchas cadenas, sí o no? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, antes de hacer esto, hola, hola, estoy en vivo. Por aquí le voy a decir que estoy en vivo. En vivo. Y vamos a compartir este video. A ver, ¿quién llega por ahí de las mujeres que me dicen, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Qué bueno que me dijeran, hola. Hola, Marimelta. Te queremos, Marimelta. Hola, Marimelta. Te queremos, Marimelta. Y si no, yo misma me digo conmigo misma. No importa. Me atravesaré. A ver, vamos a ver en qué grupo vamos a poner esto. Voy a ponerlo en espiritualidad y evolución. A ver, vamos a ver. Ok. Bueno. Vamos. Estamos, entonces, estamos haciéndole la secuencia y estamos trabajando este libro que se llama Todo es posible y venda tu futuro y lo estamos leyendo y estamos aprendiendo y estamos incorporando a lo que se llama Cómo recibo las señales del Espíritu Santo para que yo pueda comprender, para que yo pueda discernir, para que yo pueda entender cómo funciona el cerebro y para que mi cerebro, para que este cerebro me preste neuronas y yo pueda llevar a cabo, o que yo pueda llevar a la acción todos mis sueños y todas mis metas y hacer que todo, absolutamente todo, cuanto yo deseo, sea posible para mí. Entonces, habíamos hablado que habían cuatro estímulos para el cerebro para que tu cerebro te preste neuronas y uno de ellos son la imaginación, segundo, la motivación, tercero, la pasión y cuarto, el ejemplo. Habíamos hablado de que esto debemos de llevarlo a la vida diaria. Habíamos hablado de la reprogramación celular. Entonces, hoy vamos a tocar ya el tema de reprogramación celular. La reprogramación celular es una tecnología cuántica que permite reprogramar el código de las células en el ADN utilizando la imaginación. Entonces, ¿con qué vamos a reprogramar? Vamos a reprogramar nuestras células y vamos a hacer una reprogramación celular, pero entonces vamos a tener como herramienta la imaginación. Entonces, utilizando la imaginación, la creatividad, visualización, motivación, estimulación, pasión y el ejemplo para que se comporte como células madres virtuales. Oh, my God. Eso está como fuerte la cosa, ¿sí o no? Yo creo que yo voy a volver a leer porque mi pequeño entendimiento no capta lo que está escrito aquí porque es demasiada información que yo tengo que procesar para yo vivirla diariamente. Ese es el secreto. Voy a hacer un estilo de vida de esto que hay aquí. La reprogramación celular es una tecnología cuántica. Entonces, voy a ir por partes. Vamos por partes. ¿Cómo se come un elefante? ¿Ustedes saben cómo se come un elefante? Yo pregunto un elefante cómo se come. ¿Se come todo de una vez o se come por partes? ¿Cómo se come un elefante? Pregunta. Vamos a preguntar ¿cómo se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? Elefante. Por partes. Pedacito por pedacito. Así de simple. Marimita. Listo. Vamos por partes. ¿Hoy qué día es? Es el día número 31. Número 31 del reto de 45 días. Con Marimita. Cardona. López. ¿Cuál es el título? Hola, Viviana. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el título de la obra? Dice La mujer del futuro sabe que la mujer... Perdón. ¿Cómo recibo señales del Espíritu Santo? Que es el tema central. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Listo. Y entonces la mujer del futuro vino y nos dijo Viviana la mujer del futuro sabe que ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? Vamos a prestar atención a esa mujer. Y esa mujer dice que la reprogramación celular la reprogramación celular es una tecnología cuántica para reprogramar reprogramar su A B N guau esto está así. Entonces en el día número 31 del reto de 45 días con María y Melda estamos aprendiendo cómo reprogramar nuestro A D no se le olvide A D N esto es esto es todo un proceso lo estamos mezclándole y le estamos mezclando y le estamos diciendo Espíritu Santo venga que es que yo no soy un animalito yo soy yo soy un ser que tiene un espíritu que me guía y que tengo un espíritu y me quiero conectar con mi ser interior y me quiero conectar con mi Espíritu Santo y entonces venga ayúdeme a entender cómo funciona esto cómo funciona esto de que la mujer del futuro sabe que la reprogramación celular es una tecnología cuántica para reprogramar su ADN oíste vos crees hola Ana María cómo estás buenos días cómo te parece este tema que estamos entrando tan no sé a ustedes cómo les parece el tema o sea cuéntenme qué piensan del tema reprogramación celular quieren que trabajemos palabra por palabra yo pienso que vale la pena yo sé que estamos trabajando no hemos llegado estamos trabajando cuatro pasos o cuatro estímulos para que el cerebro nos preste neuronas y nosotros podamos hacer una reprogramación celular tan 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 esto esto es como se come un elefante así me dijo una coach hace como cuatro años que yo andaba en proceso de coaching decía Marimelda un elefante se come pedacito por pedacito no se come todo se come pedacito por pedacito usted como se come una oreja de un marrano de un elefante pedacito por pedacito bueno entonces vamos por pedacito dice va a leer la reprogramación celular es una tecnología cuántica yo quiero primero voy a ir colocando las palabras vayan escribiendo qué palabras a ustedes les resuenan ok reprogramación cuántica entonces la reprogramación celular es una tecnología cuántica que permite reprogramar el código de las células en el ADN utilizando la imaginación creatividad visualización motivación estimulación pasión y el ejemplo o sea que voy a tocar ocho cosas que están en mi mente cuáles son esas ocho cosas vamos a ponerlas una por una utilizándola entonces voy a utilizar la imaginación imaginación voy a utilizar la creatividad creatividad me voy a volver creativa qué rico no volver a ser creativo voy a sacar a mi niña tenemos que llamar a la niña pataletuda porque esa niña es la que es creativa una niña creativa vamos a ser niños qué rico vamos a crear vamos a sacar vamos a sacar esa niña creativa Luisa como eres de creativa Ana María como es de creativa ustedes no saben lo creativas que son y yo también yo tengo una niña creativa la verdad es que yo la volví muy contadora muy financiera muy 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 creativa ok visualizar tener una visión yo quiero tener una visión del futuro yo quiero ser yo quiero visualizar oiga aquí hay mucho tema que tratar visual 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 visualizar motivación estimulación pasión y ejemplo motivación 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 estimulación oh my god es que sí no no ¿qué me estimula a mí? ¿qué me estimula a ver? estimulación pasión ay pasión vamos a volvernos apasionadas qué rico tener pasión pasión oiga y es que a uno se le va acabando la pasión a usted no les habrá pasado que se les va acabando la pasión y lo más difícil de todo ser el ejemplo ser el ejemplo no pues mejor dicho ¿para qué más? no pues si quiere no oh my god y todo eso es que yo soy un ejemplo ay no muchachas ¿quién nos mandó a meternos en esto? ser ejemplo ok ¿para qué? para yo reprogramar mi ADN ¿para qué? para yo lograr todo cada una de nuestras células contiene el ADN o la clave de la vida es posible cambiar el ADN la mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante sin poder hacer cambios esto es falso dado que se ha comprobado mediante el campo de la epigenética la cual se hace referencia a la ciencia que estudia la expresión de los zonas sin afectar su composición o sea que está comprobado científicamente muchachas que nosotros sí podemos cambiar sí podemos cambiar y que no importa de qué gen haya venido usted aunque sea la familia más porquería del mundo y aunque usted haya sufrido lo que usted haya sufrido y por aquí tengo un chisme me ayudan con el chisme ¿quieren chisme? ¿quieren saber qué película me estoy viendo? si me dicen chisme, chisme va chisme ahorita porque esto es esto es que lo estamos integrando y los chismes son del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es chismoso porque él es el que nos muestra las películas es el que nos muestra los libros es el que nos muestra un video en Facebook es el que nos muestra una publicidad es el que nos muestra una foto y por medio de eso es que nosotros nos vamos informando y vamos prestando atención ¿si entienden? el chismoso es que ese es muy chismoso porque vamos a ver esa película y en esa película hay un mensaje y escuchamos una canción y en esa canción hay un mensaje y vemos un libro y vemos una publicidad y en esa publicidad hay un mensaje en cada cosa que usted ve durante el día así como Ana María nos pasó esa estaba en un centro y nos pasó una foto y esa foto le dijo algo siempre el Espíritu Santo está ahí entonces no se me olvide por favor porque esto es muy importante hola hola ¿cómo está mi muñeca hermosa? hola Clarisa Franco hola mi muñeca linda mi Luisa miren hay una cosa que es muy importante voy a volver a leer escuche el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea por favor la mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante sin poder hacer cambios es que yo nací de una familia que es muy pobre es que yo sufrí mucho abuso cuando estaba chiquita es que a mí me a mí me hicieron y me hicieron y yo manejo una culpa y manejo un dolor y manejo una angustia y es que yo creo que yo soy mala y ahorita ahí viene el chisme la mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante sin poder hacer cambios esto es falso usted sí me escuchó pero pero sí me usted sí me está entendiendo que lo que usted piensa y que usted cree que no puede lograr es mentira es que no sé cómo decirte lo me gustaría como de sacarte de allá y hacerte aquí y decirte mira lo que tú sabes lo que tú piensas lo que tú crees es mentira usted no está condicionada usted puede hacer lo que usted quiera usted puede inventar su futuro y esto está comprobado mediante el campo de la epigenética la cual hace referencia a la ciencia que estudia la expresión de los genes sin afectar la composición o sea que yo puedo hacer una mujer diferente y sigo siendo María Inelda sin cambiarla la esencia la reprogramación celular estamos reprogramando nuestras células es una tecnología cien veces más eficaz mucho más rápida y potencialmente segura el cambio es en tus redes neuronales todo este cambio que estamos haciendo si es en todas nuestras neuronas células sangre mejor dicho esto es una cosa maravillosa el único eso sí hay que hacer un esfuerzo y mira el único esfuerzo que hay que hacer el único esfuerzo único voy a poner por aquí el único esfuerzo vamos a ver cuál es el único esfuerzo el único esfuerzo no más no más el único esfuerzo que tienes que hacer es mediante tu propio enfoque no más no pues qué maravilla y se me perdió la reprogramación celular es una tecnología cien veces más eficaz mucho más rápida y potencialmente segura porque el cambio es en tus redes neuronales trabajando inteligentemente no pues sí qué maravilla y el único esfuerzo que haces es mediante tu propio enfoque oiga mediante tu propio enfoque el único esfuerzo Ana María que usted tiene que hacer es que haces es mediante tu propio enfoque el único esfuerzo es tu enfoque no más ese es el único esfuerzo como les parece muy fácil facilísimo cómo se llama tu libro se llama todo es posible inventa tu futuro te voy a colocar lo puedes conseguir en Amazon espérate te coloco aquí el libro míralo acá lo puedes conseguir en Amazon y lo puedes conseguir en papel así como está o lo puedes conseguir en versión Kindle ok a ver la reprogramación celular es una tecnología cien veces más eficaz más rápida y potencialmente segura porque el cambio es en tus redes neuronales trabajando inteligentemente y el único único el único no más el único esfuerzo que haces que tienes que hacer que haces es mediante tu propio enfoque aplicándolo a la vida diaria muchachas esto es para aplicarlo a la vida diaria esto no es para leer el libro y para guardarlo y decir tengo 50 mil libros así como yo tengo todos esos libros ya guardaditos leídos y muy leída y muy instruida con mucho conocimiento pero más bruta que cualquiera ustedes conocen gente que va a la universidad que se gradúa y es más bruta que cualquiera ese es otro chisme tengo por ahí otro chisme ahorita van bien en todos los chismes ese es el de mi papá voy a poner otro chisme que es el de mi papá ok la reprogramación celular voy a volver a leer porque la verdad es que el tema para mí no es un tema que es fácil fácil no no es un tema complicado entonces yo necesito procesarlo y cuando a tu mente le entregas la información de una manera clara el cerebro te presta neuronas si esto se hace aburrido olvídese que el cerebro no le va a prestarme tus neuronas y usted lo que va a hacer es que va va a pagar esto y va a decir ay no me enredé y no quiero me asusto entonces no vamos a poner chisme y vamos a poner cosas buenas listo entonces voy a terminar la reprogramación celular es una tecnología cien veces más eficaz mucho más rápida por eso era que Ana María decía que había un salto cuántico ya entiendo por qué mucho más rápida y potencialmente segura porque el cambio es en tus redes neuronales trabajando inteligentemente y el único esfuerzo que haces es mediante tu propio enfoque aplicándolo en la vida diaria no en la mente de los amigos ni en los familiares ni en tu entorno ni a tu esposo ni a tus hijos no, no, no soltemos a todos esos maridos y a todos esos hijos y a toda esa gente y dejemos los quietos por eso es de suma importancia comprender que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano entonces yo tengo que aprender a ser humano nuestra mente nos distingue de los animales analizamos conceptualizamos teorizamos discutimos y debatimos todo desde la ciencia hasta lo sobrenatural en el ser humano está el deseo de aprender y comprender el ser humano aprende en la medida en que participa en el discernimiento y la invención debe tener libertad para opinar para equivocarse para rectificar para ensayar métodos y caminos me doy cuenta de que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender aprendo cuando investigo leo activo la memoria de trabajo y entreno mi mente el entrenar el cerebro me obliga a pensar a relacionar conceptos a ejercitar la memoria y a imaginar aprendes y comprendes cuando aprendes y comprendes más cuando adquieres conocimiento mediante la lectura y escritura debido a que los efectos de la lectura tienen un impacto importante sobre el ser humano los científicos y neurobiólogos de Stanford por medio de resonancias magnéticas realizadas a los estudiantes de literatura se daban cuenta que mientras leían activaban los centros de la corteza prefrontal que controla la atención la memoria de trabajo que dirige y toma las decisiones es decir el capital intelectual del cerebro la resonancia magnética mide la actividad cerebral leer activa el sistema visual la lectura activa el habla para tomar conciencia de los sonidos establecer relaciones entre las letras escritas y su sonido Einstein decía la imaginación es tan importante como el conocimiento en resumen el primer estímulo para que el cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica es la imaginación cuando digo imaginación me refiero a la creatividad oiga excuse me creatividad intuición iniciativa a ideas a la percepción y a la sensibilidad o sea que una persona que se imagina es una persona sensitiva una persona que se imagina es una persona que tiene iniciativa una persona que imagina es una persona que tiene ideas, una persona que imagina es una persona que visualiza, una persona que visualiza es una persona que tiene percepción, y una persona que tiene percepción es una persona que tiene sensibilidad. ¿Ustedes sabían eso, Ana María? ¿Ustedes sabían todo eso? Entonces, si yo no tengo la imaginación, si yo vivo en estrés, el área cognitiva del cerebro se cierra. O sea, que soy un animal. ¡Oh, my God! Tremendo, tremendo. Tenemos mucho que trabajar en toda la expresión de la palabra. Entonces, ya viene el estímulo número uno, que es la imaginación, pero yo no quiero pasar al estímulo número uno, que es la imaginación, porque quiero comerme esto a pedacitos. No sabía. Yo tampoco. Bueno, yo lo escribí el libro, pero es que yo lo escribí hace un año y no me acordaba. El libro no parece que lo hubiera escrito yo. ¿Quién sabe quién lo escribió? Diría uno, Marimelda, y usted es la autora del libro. Y yo diría, pues yo no sé dónde yo estaba cuando yo escribí eso, porque es que, para mí esto es como que, déjame, yo leo bien. Bueno, vamos a ir parte por parte. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Yo voy a poner mi libro acá y voy a sacar a mi niña. Ah, mentiras, que yo ya saqué mi niña. Yo quiero aprender y quiero chisme. Chisme, 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 porque me vi una película y quiero hablar de la película. ¿Quieren saber qué película? Bueno, entonces, viene chisme, nombre de la película y qué aprendiste hoy. Cuéntame qué aprendiste hoy. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que les diga? ¿Primero el chisme o el nombre de la película? Luisa, película para hoy, para que se vean. Es muy buena. Pero me dice Alejandra, no me cuente toda la película porque entonces ya le quito gracia. Entonces, voy a contar ciertas cositas. Ya les voy a decir. Pelí. Película, película, para que se vean hoy. Mire, aquí va. Película, bravo, eso. Así me gusta. Bueno, entonces, tienen la película para que se la vean y cada uno toma sus propias conclusiones. Se llama The Sinner. Aló. Hola, ¿cómo estás? Estoy haciendo el video y estás quedando grabada. Me desocupo más o menos como en 20 minutos. Ah, listo mi muñeca, bueno. Ahorita nos vemos, chao. Bueno. Ok. Entonces, íbamos por partes. Excelente. Bueno, le voy a contar la película. No se la voy a contar todo porque, como me dijo Alejandra, ay, ya se fue para Colombia. Y me hace falta. La extraño. Bueno. El punto es el siguiente. Y ese chisme se dio porque leí esta parte. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Que es algo que me estoy dando cuenta en estos días que estoy trabajando y pidiéndole, Espíritu Santo, guíame, ilumíname, para que yo pueda hacer conexiones. Mira, el Espíritu Santo obra de la siguiente manera. Él te da, para mí, él fue el que escribió este libro. Porque yo, honestamente, lo leo y yo digo, esto lo escribí yo y cuando no me acuerdo. Ok. Ese es uno. Segundo, me he dado cuenta que él obra de una manera muy especial y es que yo leo esta parte y luego me veo una película. El libro lo escribí hace un año, pero yo hoy me vi una película y hoy da la casualidad que me vi la película, más este video, más este libro, uno neuronas, uno información. Y entonces uno lo que hace es como que arma un rompecabezas y va entendiendo la película de acuerdo a lo que vi acá y de acuerdo a lo que estamos haciendo acá. Y es como si nosotros dejáramos unas huellas. ¿Se acuerdan de unos, de un cuento cuando uno estaba chiquito que iban a, ¿cómo era que se llamaba ese cuento? Que eran dos niños y los iban a botar y entonces uno dejó unos granitos por el camino o unas piedritas por el camino para que no se les olvidara cómo regresar a la casa. No recuerdo el nombre del cuento, pero yo creo que así somos nosotros. Vamos dejando como puntos y a veces no tiene sentido lo que nos pasa y a veces decimos, no entiendo por qué a mí me pasa esto, no entiendo por qué yo soy tan de malas o no entiendo por qué viví esta situación tan difícil y después uno dice, ya entendí, ya me está cayendo el dente, ya estoy entendiendo. Entonces, voy a conectar acá la película, se llama, ya les di el nombre y ahí está la película. ¡Ah! Ángel y Greter. ¡Ok! Esa, esa. Ángel y Greter, que dejaban como unos puntitos y entonces a Jadel y Greter. ¡Ok! Perfecto, eso. Clarisa, Clarisa le da risa. Bueno, mira lo que dice acá. Nosotros vamos a hacer una reprogramación celular. Y entonces aquí dice, la mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante sin poder hacer cambios. Esto es falso, dado que está comprobado mediante el campo de la epigenética, la cual hace referencia a la ciencia que estudia la expresión de los genes sin afectar la de su composición. Entonces, resulta que yo me estaba viendo la película, que ese es el chisme, que se llama The Sinner. Ahí se las coloqué. ¿Sí la ven? Me dicen si sí la ven. Y si no, se las paso aquí en el grupo de WhatsApp. No sé por qué se me hizo. Ahora se las paso. Bueno, entonces el punto es que nosotros estamos codificados y estamos programados para el sentimiento de la culpa, para el sentimiento de sentirnos malos y que somos malos y que hay algo malo en nosotros y que nosotros tenemos como que pagar ciertas cosas como si nosotros fuéramos muy malos. Y a veces, lastimosamente, en la película, la mamá de esa niña era una mamá muy católica y rezaban mucho. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. O sea, yo estoy programada para ser pecadora. Y entonces a una niña de cinco años, a una niña de tres años, a una niña de cuatro años, se le programa y se le dice, usted es pecadora. Y la hacían arrodillar en arroz. Ustedes saben que es uno arrodillarse en arroz. Y con el Cristo aquí parado y decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. O sea, yo estoy programada desde pequeñita que yo soy una pecadora. ¿Cómo le parece si yo soy una mujer santa? Si yo soy divina. Si yo fui concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo es que a mí me programan para ser pecadora? Yo soy pecadora. Y entonces resulta que la mamá, estoy hablando de la película. No la voy a contar todo. Solamente le voy a contar lo que más me impactó a mí. Bueno, no hay desenlace. Es que quiero contarle la película. Entonces resulta que la mamá quedó en embarazo de una niña más pequeñita, de una niña, de la hermanita. Y la hermanita nació con un problema, nació con una enfermedad. Y resulta que la mamá decía que la niña había nacido enferma por culpa de la mayorcita, porque se había desgastado mucho en el embarazo. Y el punto es que esa niña toda la vida creció con culpa. Y toda la vida creció pensando que yo era una pecadora. Y la otra niña, la que estaba enferma, no creía en Dios porque decía, si Dios existe, entonces porque yo estoy enferma. Y había una lucha a nivel mental. Y al final de la película, ya es así, se las dejo para que ustedes la vean. Lo que les quiero decir es que la película me enseñó mucho y me está comprobando esto que estoy leyendo. Esto que dice, la mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos, creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante si poder hacer cambios. Yo a esto lo voy a retenir. Entonces, véanse la película, tomen sus propias decisiones, pero se van a dar cuenta de que nosotros podemos nacer en la peor familia, con la loca más loca, porque hay mamás locas. Hay mamás que enferman, hay mamás que lo que hacen es una tortura. Y eso es una secuencia de generación tras generación. Y si son muy, muy aferrados a la religión, peor. Y no estoy diciendo que la religión sea mala. Lo que pasa es que hay veces que somos hijos de padres fanáticos religiosos. Y que hay guerras, porque entonces nos aferramos tanto a una idea religiosa que cualquier cosa que se aparte de esa creencia. Entonces, yo me siento mala, me siento pecadora. Y el sentirse malo y el sentirse culpable hace que todo lo que creemos en el futuro sea malo. Malo. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza de atracción tan negativa. Y en mis células y en mi ADN está la frecuencia más baja y la más densa. O sea, ¿saben cuál es la frecuencia más baja y más densa que existe en el universo? ¿Usted sabe cuál es, Luisa? ¿Sabe cuál es la frecuencia más baja y más densa? ¿Sabes? Va a colocar. ¿Sabes cuál es la frecuencia más baja y densa que existe en el universo y en nosotras, como seres humanos? Adivine. Adivine. ¿Cuál es la más densa? ¿Qué es lo que hace que yo atraiga todo lo malo a mi vida? Y que me pasen cosas y que cada vez sea más grande y más grande y más grande. Voy a dar un espacio para que me conteste. Me pueda traer agua. Me queda. Me queda. Cuál. el odio, la maldad el odio, la maldad pero en mi perspectiva le voy a decir que lo que más hace que una persona sufra que una persona se meta en el dolor que una persona se meta en la depresión hay una que se llama yo soy pecadora yo soy pecadora y el pecado y la raíz y la raíz del pecado ¿saben cuál es? es la culpa la raíz del pecado es la culpa y cuando yo me siento culpable una niña de 5 años ¿cómo me va a decir usted que una niña le estoy hablando de la película el desamor el auto juzgarse exactamente Melisa el auto juzgarse todo lo negativo ¿cómo me va a decir usted a mi Luisa que una niña de 5 años que apenas hizo una bebé hermosa divina, preciosa y que cuando nació la otra nació enferma y la mamá le hizo sentir a esa niña que esa niña era mala que por culpa de ella la otra había nacido enferma y que eran unos pecadores y que Dios los estaba castigando porque ellos eran pecadores y que todo lo que hacían era pecado esa niña vivió con la culpa el auto juzgarse ese el auto juzgarse yo creo que es el el auto juzgarme el sentirme culpable yo creo que es como la para mí ni el odio porque si yo te odio y no me siento culpable pues te odio no te quiero y yo no te quiero y yo acepto que no te quiero pero no me siento mal ni me siento culpable simplemente no te quiero pero la culpa esa si es grave y entonces el problema es que nosotros creemos que cuando como somos niños no sabemos le creemos al papá y le creemos a la mamá lo que ellos no dicen las creencias de ellos ellos no los transmiten y sabe dónde nos lo transmiten a nuestras células a nuestro ADN en nuestra sangre está esa emoción y sabe cuál es el trabajo más tenaz que nosotros tenemos que hacer purificar esa sangre purificarla sin perder mi esencia porque yo puedo trascenderme yo puedo evolucionar yo la puedo evolucionar por eso me parece tan interesante y vuelvo y tomo el libro y digo la reprogramación celular es una tecnología cuántica porque es cuántica porque yo puedo inclusive en la película quieren que le cuente otro pedazo de la película o ya me van a decir ay no Marimeida no nos cuente más no Marimeida no ya déjenos ver la película tranquila no yo le voy a contar otro pedacito o no o no les cuente no si voy a contar porque necesito desahogarme entonces resulta que es cuántico porque nosotros podemos hacer regresiones podemos devolvernos al pasado y podernos y darnos cuenta y hacer una regresión al pasado ir al pasado y decir vamos a descubrir qué fue lo que le pasó a esta niña pataletuda a esta niña yo identifico a la niña con estos con estos colores con este cuaderno y cuando yo la pongo a ella a escribir y ella dice ah ya encontré la raíz de la culpa ya sé por qué me siento mal ya descubrí qué es y yo no tengo la culpa de eso porque lo que nos sucede a nosotros cuando somos niños te lo aseguro Luisa y te lo aseguro Ana María y te lo aseguro Melissa que tú no eres culpable no eres culpable y ya Dios te absolvió Dios no es así juzgador ni Dios es así castigador ni Dios es así el Dios que ustedes conocen de la iglesia que nos hizo sentir culpables ese no es el Dios ese no es es otro es otro más lindo es otro más bueno es otro que permite que nos equivoquemos que permite que nos pase eso y que nosotras podamos trascender y que nosotras podamos cambiar y que no nos da y que no nos da látigo sino que regresión raíz de mis culpas sí tendrías que verte la película para que sepas de qué te estoy hablando pero pero en lo cuántico yo puedo hacer regresiones puedo devolverme al pasado y puedo mirar y puedo decir ok a ver esto que pasó no fue mi culpa me perdono ya no me voy a dar más culpa ya no me voy a echar más latigazos porque es que esa reprogramación de que nosotros somos pecadores Dios es padre y un padre siempre perdona y guía exactamente Melisa o sea no tenemos por qué sentirnos mal yo quisiera de verdad de corazón de corazón como absorber absorberte y decirte sabe que eso no fue su culpa usted fue una niña que fue producto de un abuso fue producto de una madre como se llaman las madres cuando son brutas brutas fanáticas hay mucho fanatismo religioso hay mucha brutalidad en los padres y lastimosamente nosotros pues nacimos ahí esa es la cultura eso es lo que hay eso es lo que es pero no importa donde usted haya nacido no importa lo que le haya pasado cuando usted fue pequeño no importa si sufrió violaciones no importa si sufrió maltrato no importa si abusaron de usted no importa si se metió en las drogas no importa si fue alcohólico no fue no importa si fue adicto a la heroína no importa su pasado lo único importante es que usted hoy puede decidir cambiar y puede decidir decir ¿sabe qué? ya no más con este pasado voy a aprender y voy a trascenderlo y voy a reprogramar mis células ignorantes sí la ignorancia es más hay una frase que dice y que me gusta mucho es más cara la ignorancia que la educación mira vuelvo insisto esto para mí para mí no importa a los 50 años se dio cuenta usted María Inelda que existía una palabra que se llama epigenética campo de la epigenética estudien estudien lean voy a poner aquí campo campo de la epigenética estudien está comprobado científicamente que nosotros podemos cambiar nuestra programación celular y estamos hablando de células madres mi papá ese es el otro chisme que tengo ya para terminar que va a venir ahorita alguien aquí a la casa a hacer un coaching que era el chisme ah mi papá que ese es otro chisme que tengo mi papá él es un hombre no es estudiado no ha ido a la universidad pero a veces las personas no van a la universidad pero tienen una inteligencia que son sabios o sea hay una inteligencia como una sabiduría porque ellos vivieron ciertas experiencias y él me decía es que hay abogados que son brutos hay contadores que son brutos no quiere decir que porque usted tenga un título usted usted sabe vivir que es muy diferente y inclusive en la película se van a dar cuenta que muchas veces por nosotros taparle y ocultar los problemas de los hijos nosotros también cometemos puede ser muy intelectual puede ser muy estudiado pero también cometemos muchas injusticias entonces eso es como lo que yo estoy aprendiendo hoy y bueno la película cuando escribí el libro yo no me había visto la película y hoy que la vi me está como diciendo Marimeida vamos por buen camino esas son confirmaciones del Espíritu Santo yo antes de ver una película yo soy como mirando a ver cuál me llama la atención es fuerte la película es fuerte pero tiene un mensaje muy bonito bueno entonces eso fue lo que aprendí cuéntame qué aprendiste eso fue con Chisme Incluido Viviana cuéntame qué aprendiste gracias Melisa Melisa del Mar título de la hora por favor claro mi amor ve a la capa ok voy a acostarles a contarles qué aprendí démenme un segundito esto de aquí mirando ok qué aprendí yo bueno primero hoy es el día 31 del reto de 45 días con Marimelda Cardona López ¿por qué 45 días? porque estamos haciendo una reprogramación neuronal y a nivel de ADN cuántico con Marimelda Cardona ¿por qué Cardona López? porque tienes que ponerte los dos apellidos porque estamos reprogramando todos esos genes de nuestros ancestros ¿cómo lo estamos haciendo? le estamos pidiendo guía al Espíritu Santo y le estamos diciendo Espíritu Santo venga dígame cómo yo hago esto cómo yo lo entiendo cómo me da discernimiento para entenderlo y la mujer del futuro sabe que el título de la obra es la reprogramación celular es una tecnología cuántica aquí arriba está el título espérense yo se lo cojo ese es el título de la obra ahí va ahí va la mujer del futuro sabe que puede reprogramar sus células somos seres de cambio correcto la mujer del futuro sabe que la reprogramación celular es una tecnología cuántica para reprogramar su ADN se van a dar cuenta que con la película está la explicación perfecta o sea mejor dicho no me quedo mejor ahí esa película que me la vi no les miento me acosté a las yo creo que ahorita me la acabé de ver toda bueno también aprendí la reprogramación cuántica ¿qué es reprogramación cuántica? esa parte la vamos a ir trabajando en estos días o sea porque es mucha información para que mi cerebro capte yo escribí aquí ¿qué es reprogramación cuántica? para que él me vaya si no se dé cambio yo elijo no sentirme culpable la culpa viene de generación tras generación exactamente Luis a mí me parece muy 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 importante eso póngaselo así grande yo no soy culpable de nada o sea la culpa de lo que me sucedió a mí cuando era pequeña no 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 más culpa me perdono y te perdono me perdono y te perdono te dejo libre y te dejo en paz te dejo en manos del Espíritu Santo anote esa frase me perdono y te perdono te dejo en manos del Espíritu Santo a mí yo no quiero cargar con más pecado yo no quiero cargar con más culpa porque eso eso me libera a veces hay más cárcel dentro de nosotros cuando nos sentimos culpables que cuando estamos en la misma cárcel porque la cárcel física es son nos no es igual a la cárcel que llevamos dentro son dos cárceles totalmente diferentes mire esa película me impactó ay yo creo que ya van a tocar tremendo no no es que ya 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 lo ya lo estoy terminando dame un segundo ya termino bueno es que ya tengo que terminar listo entonces les voy a dar sé que ustedes aprendieron otras cosas diferentes y no necesariamente tenemos que escribir lo mismo yo aprendí que el único esfuerzo que yo tengo que hacer es mi enfoque en que me voy a enfocar en tener una mejor vida en perdonarme en trascender en crear el futuro que yo quiero esto es lo más difícil esto es lo más difícil el único esfuerzo está en tu enfoque el esfuerzo no tiene que ser tanto físico físico no tanto es en tu enfoque y también es importante saber que vamos a trabajar la reprogramación cuántica vamos a trabajar la imaginación vamos a trabajar la creatividad visualizar la motivación la estimulación y el ser un ejemplo pero esto lo vamos a ir dando digamos como vamos a comernos el elefante por pedacitos entonces hoy ya hicimos digamos que este es el elefante pero luego vamos a coger partecita por partecita para que nos lo podamos interiorizar y llevarlo y practicarlo a la vida diaria me perdono y te perdono y gracias por el aprendizaje lo busco y te encontré por el aprendizaje lo busco y te encontré ay perfecto bueno me perdono y te perdono te dejo en manos del Espíritu Santo te dejo libre y te dejo en paz bueno los dejo mañana nos vemos a las 11 y 11 chao y te dejo